...alerta que se emite a la institución policial, es algo interno de la policía, fue emitido acá por la comisaría, fue firmado por el suscrito, estas alertas siempre se emiten a la institución, al personal que anda en la vía pública, en el realice de los operativos, se hacía mención de algunos vehículos que había que tener en cuenta, tomar las precauciones, no era una banda que operaba acá en esta zona, estos vehículos actualmente han sido detenidos y las personas también están detenidas en la provincia de Buenos Aires, por lo cual nunca han arribado a esta localidad, de esto hay que dejar aclarado que esto fue una información que se ha filtrado en la institución policial por algún empleado o por alguna persona que tiene directa vinculación con la policía, porque en virtud de que eso es algo privado de la policía y hace al trabajo que estamos realizando, que realice ayer la personal policial. Lo que hay que aclarar es que estos vehículos que hacen mención a esta alerta ya están secuestrados en Buenos Aires y las personas detenidas, en cuanto nunca existió que estas personas hayan andado en esta localidad. Había que tomar los recaudos por parte de la policía, lo cual es el trabajo y la función de cada uno, por parte del sucrito, estamos iniciando un sumario administrativo, se le ha dado intervención a un asunto interno de la policía para que realice la investigación, para determinar desde qué oficina surgió esta información y que fue emitida a las redes sociales, que se generó una psicosis a nivel local con toda la ciudadanía, lo cual no debe ocurrir, en virtud de que esto es una información de suma reserva por parte de la policía. Bien, bueno, aclarada la situación, bueno, robos que se suscitaron en estas últimas horas. Sí, exactamente, en el transcurso de la noche, bueno, a las 22 horas tuvimos el primer hecho ocurrido acá en la calle French y Perito Moreno, donde está el establecimiento, el C-94, a las 22 horas un alumno que salía de la institución había dejado su moto, Motomel 110 color azul estacionada en la vereda, cuando sale de la institución se da cuenta que la había sido sustraída y la había dejado trabada con el volante trabado y personas desconocidas se la habían sustraído. Bueno, se está trabajando en este tema, y bueno, después en la misma hora, a las 2, 3 de la madrugada, también tuvimos otro hecho similar en una vivienda particular, donde en calle Castelo, al 3.000, personas desconocidas habrían ingresado al patio y habían sustraído una moto Sanela 125 color negra. Está trabajando la brigada en estos dos hechos, juntamente con el fiscal adjunto de esta localidad, se están aportando todas las pruebas a fines de solicitar las respectivas diligencias, a virtud de que ya habrían algunos indicios donde podríamos ubicar estos vehículos mediante la solicitud de las diligencias de allá en la mesura. Comisario, ¿han habido denuncias por robos en domicilio en esta semana? No, esta semana no hemos tenido denuncias por robos, lo que estamos viendo es el tema de que en los lugares turísticos están concurriendo muchos turistas, hemos tenido, hemos estado reforzando en cuanto a estos lugares, tanto Cabeza el Indio como el Pitiquitrón, todos estos sectores donde concurren los turistas, ¿cierto? El grupo de montaña ha sido reforzado, está recorriendo este sector a fines de evitar los hechos que hemos tenido a principios del año y a fines del año pasado en cuanto a hechos violentos contra los turistas, ¿cierto? Los asaltos que hemos tenido hasta el momento, bueno, está trabajando el personal y hemos reforzado este sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!